Pero lo que fue complicado mío fue la preadolescencia. La pasé muy mal en el colegio, con mucho bullying. ¿Mucho bullying? Sí, mucho, muchas situaciones muy feas. El 2012 fue el peor año de mi vida, de mi vida. Sí, porque entré a un colegio, a mí me gustaba la carpintería, no sé. Mi hermano fue a un colegio técnico, se recibió de técnico electrónico. Y él era un personaje, hacía todo en casa, se rompía una luz, la arreglaba a él, la mesa, esto, lo otro, dos trabajos de carpintería, siempre le gustó. Y a mí me encantaba, me gustaba verlo hacer eso y me gustaba la idea de ser productiva en eso. Yo quería hacerme mi casa de muñecas, quería... Y le dije a mis viejos que quería ir a un colegio técnico. Y mis papás no querían que yo fuera, pero les hinché tanto, hinché tanto que me anotaron. Y maldito el día que me anotaron, porque la verdad que la pasé muy mal, muy mal. Era la única mujer en todo el colegio, no, éramos dos mujeres. ¿En todo el colegio? En todo el colegio, había como 400 varones y éramos dos chicas. No sé, el primer día que entré, antes era típico, los boliches en todos lados, que vayas caminando y que los compañeros te tocaran el culo. Sí, 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 que te manosearan en el boliche, en el colegio. Claro, pero en el colegio. Sí, sí, era así, estaban todos en plena edad, perdón la palabra, pero estaban todos repajeros. Yo cuando me iba a quejar, yo estaba todos los días en la oficina, quejándome. Y me mandaban a mí con la psicopedagoga. Claro. A mí que tenía que ir ahí. A la víctima. Claro. Y las mismas preceptoras me decían, pero ¿no pensaste en no usar jean? Y yo tipo, pero estoy con el uniforme. Tipo, estoy con el jean y la chomba común, el guardapolvo. Y me lo saco cuando no tenemos talleres al guardapolvo. No, pero deberías traer ropa, otra ropa distinta, deberías traer ropa holgada. Y ahí fue donde nació mi obsesión con usar ropa holgada. Yo hoy en día, no sé, no me pongo un vestido ni de caño. Por lo mal que la pasaste. Claro, no me pongo short, no me pongo polleras. Es lamentable que siga habiendo, ¿no? Nada más, ¿qué año fue? ¿2012? 2003. No hace mucho. ¿2012? No es que fue los 60 o los 70. Sigue habiendo personas que piensan de esa forma, ¿no? Que porque, ah, bueno, ¿y cómo la violó? Y sí, tenía una pollerita corta. Es porque esa cosa tan arcaica, ¿no? Que seguimos teniendo, es terrible. Y cuando esa situación, si hubo un acoso o violencia. Sí, pero me pegaban feo. Me pegaban los compañeros. Porque sí, no había nadie controlando. Y a mí me tenían de punto, ¿viste? Era la única chica y era de te agarramos, te pegamos, pero te manoseamos, ¿entendés? Aprovechamos y te manoseamos. Y era como ese típico, sí, juego de... ¿Investigar? ¿Cuánto tiempo estuviste? Sí, estuve un año. ¿Un año y te fui? Sí, yo no le decía nada a mi mamá. Porque yo... ¿Por qué? Me hacían creer que era yo la culpable. Entonces yo llegaba y llegaba... He llegado moretoneada, he llegado cortajeada el labio, porque me pegaban feo. Y mi mamá me preguntaba y me caí, o esto que lo otro. Siempre le metía excusas. Nunca le dije. Nunca le dije hasta que, bueno, hasta que llegó un punto que... Fue una vez que cinco compañeros, que eran los que me pegaban siempre, me... Ay, perdón. Ay, nombralos. No, no me acuerdo los nombres, ojalá. Pero uno se llamaba Ariel, ese me acuerdo. Y me llevaron al baño y me tenía uno de cada mano, me tuvieron las piernas y me empezaron a querer sacar la ropa en el baño. ¿Entre cinco? Sí, sí, quisieron abusar de mí. Y ahí pasó una preceptora, y yo estaba gritando, pasó una preceptora, la nada misma. Ay, no, hija, por Dios. La nada misma. Y a mí me salvó que tocara el timbre. Si no, no sé lo que pasaba. Porque la preceptora no hizo nada y se fue. No, la preceptora no hizo nada. No, no, la preceptora no hizo nada. No, no. No, no, no. No, no. Que leenkoza no hizo nada. No, no. No.